Un encuentro de todos los presidentes de las conferencias episcopales, con representación además de los superiores mayores, hombres y mujeres, de las congregaciones religiosas de todo el mundo, con la invitación también a otras personas como expertos, y supone un encuentro de este tipo, el recoger el trabajo realizado hace unos meses y también poner encima de la mesa lo que la Iglesia, quizás solo muy atientas a finales de los años 80 y con mucha decisión desde principios de este siglo, desde el 2002 en adelante, y no digamos nada desde el pontificado del Papa Francisco en estos últimos años, quiere recapitular lo vivido, cayendo en la cuenta de que tiene muchas cosas de las que pedir perdón y sobre todo muchas personas a las que mirar a los ojos y pedirlas perdón, supone un tiempo de preparación. Es decir, que todos los presidentes de conferencias episcopales que están hoy en Roma, además de otros organismos, han contestado un cuestionario y han presentado sus informes, sus experiencias, sus medidas, el conocimiento que tienen de la realidad. Se ha pedido también que todos los asistentes hubieran tenido a lo largo de estos meses diálogos personales con víctimas de los abusos. Se ha pedido también a unas cuantas personas que intervengan, va a haber a lo largo de estos días en Roma una serie de ponencias para poder abordar las diversas perspectivas de esta situación. En estas ponencias intervienen hombres y mujeres, están representados, van a intervenir de todos los continentes. Yo creo que esto es algo, si se quiere, simbólico. Va a haber reuniones de trabajo. Desde esas reuniones de trabajo se harán propuestas. El Papa tendrá una intervención larga el domingo, última jornada del encuentro, e inmediatamente la comisión organizadora y todos los dicasterios de Roma, el lunes, están ya convocados para la puesta en práctica, para pasar a medidas lo que hayan sido criterios de reflexión, de juicio, de orientación en las jornadas de estos días. También hemos de asumir que en tres días se puede hacer lo que se puede hacer. Es muy importante la preparación y súper importante lo que todos hagamos después. Y nosotros creo humildemente que aunque a veces lo hayamos hecho tarde, que aunque a veces también no lo hayamos hecho muy bien del todo, estamos muy plenamente decididos ya desde hace tiempo a mejorar nuestra forma de hacer, sabiendo también, pero que esta forma parte de nuestra sabiduría, que las cuestiones que tienen que ver con el misterio de la libertad humana y el misterio del mal nunca se radican del todo. Es un órgano de comunión y de servicios dentro de los obispos, pero no tiene ni autoridad, ni tiene también el conocimiento de saber lo que pasa en cada diócesis, en cada congregación religiosa, en cada monasterio. Nosotros animamos, ayudamos, damos cauce a los que puede llegar de Roma, que pueda llegar a través nuestro, lo que llega también a través de las administraciones públicas. Pero luego la decisión es de cada obispo, de cada congregación religiosa. Nos parece, por otra parte, que el que el Ministerio de Justicia ponga solo el foco en los abusos de la Iglesia desenfoca, porque en realidad este es un problema social global en el que la Iglesia desde luego quiere colaborar, empezando por el reconocimiento de sus propios casos y por la renovación de sus formas de hacer. Por otra parte, el Ministerio había pedido a la Fiscalía General solo días antes también unos datos similares. También caen en la cuenta de que desde el punto de vista del abordar las situaciones, podríamos decir, de la gestión de los problemas no se ha hecho bien del todo, por parte de los responsables, pero seguramente también por un clima, tanto en el interior de la Iglesia como social, a la hora de valorar determinados comportamientos. Luego, ciertamente, en estos últimos años y con motivo de la preparación de este encuentro, se está haciendo un gran esfuerzo en cuanto a medidas formativas, preventivas y todo lo que tiene que ser también de colaboración con las autoridades civiles. Dicho esto, en un encuentro como el de estos días, que está representado prácticamente todo el mundo, que las situaciones de las legislaciones en unos lugares y otros son muy distintas. A la Iglesia poderse poner a punto para colaborar con toda la sociedad a la hora de abordar esta situación. Le citaba antes el fin de los años 80, donde aparecen unas situaciones en Canadá y desde ahí empieza una toma de conciencia que llega a la situación de abordar medidas que son, sobre todo, desde el año 2002 en adelante, cuando la propia Santa Sede, a través de la Congregación para la doctrina de la fe, pide a cada una de las diócesis del mundo que estos delitos se consideren como delitos graves en la expresión también del propio Código de Derecho Canónico, con lo que supone en cuanto a la forma de abordarlos, de colaboración con las administraciones públicas y con sanciones graves. La situación ha sido y es muy dolorosa, primero, en las personas afectadas y, segundo, en este aspecto de la credibilidad que yo le quiero ver, sobre todo, pensando en la gran mayoría de sacerdotes, de religiosos, cuyo comportamiento es ejemplar o cuyo comportamiento, podríamos decir, es normal de lo que se puede esperar de una persona consagrada al Señor en la vida religiosa. Pero no cabe duda de que asuntos así, también la forma de haberles abordado, puede y, de hecho, daña a la credibilidad de la Iglesia. Por eso, nuestro interés en el reconocimiento de los hechos, en la petición de perdón y, sobre todo, en la puesta en marcha del clima, de las actitudes, de las medidas, de los protocolos, como se dice ahora, que puedan ayudarnos a abordar las situaciones. Yo creo que el Papa Francisco, por hablar de la cúspide de la cúspide, con esta misma convocatoria, que es la que está comenzando justamente en este momento, en esta hora, en Roma, es suficiente motivo para poder confiar en la credibilidad de lo que la Iglesia ha hecho y va a hacer a partir de ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!